Música Seguimos haciendo versión original, ustedes saben que en los últimos días, fundamentalmente de sectores vinculados a la CGT y que a la oposición han pedido la renuncia del titular de la cartera de salud Fabián Esgay, en ese sentido hubo quienes, como el caso del vicegobernador Alejandro Palmier y entre otros referentes del oficialismo salieron a respaldar, por un lado, a Esgay y a las políticas que el gobierno está llevando adelante En este sentido, también hubo declaraciones del propio ministro quien se refirió a la adquisición de equipamiento para equiparar los hospitales de la provincia y aseguró que desde el inicio de la pandemia por COVID-19 prácticamente se triplicó la cantidad de camas de terapia intensiva en el sector público Esgay indicó que los hospitales río Negrino sumaron 65 respiradores provistos por el Ministerio de Salud de la Nación y que se aguarda por otros 50 equipos adquiridos con fondos propios para ponerlos a disposición de la provincia El ministro explicó que estos respiradores son los que aumentaron la cantidad de camas de terapia intensiva de los hospitales públicos y agregó que además se entregaron equipos a algunas instituciones privadas para poder dar mejor respuesta a las necesidades que van surgiendo en el contexto de la pandemia Además adquirieron camas, bombas de infusión, monitores, entre otros elementos dijo el titular de la cartera de salud En el sector público, dijo Esgay, incrementamos casi 3 veces la cantidad de camas de terapias en toda la provincia y le estamos haciendo frente con nuestros terapistas Por otra parte, en referencia al personal de salud, Esgay señaló que desde el Ministerio de Salud se comunicaron con Nación para poder sumar personal especializado y tener un soporte que pueda brindar descanso a los médicos de la UTI que actualmente trabajan en los distintos hospitales rionerinos sobre todo en el departamento de General Roca Hoy, ante el crecimiento de camas y las necesidades por el contexto de pandemia necesitamos este recurso y desde el Ministerio estamos en la búsqueda de este personal, dijo el titular de la cartera de salud, Fabián Esgay quien, como habrán visto en sus declaraciones, habló de lo que están haciendo pero no hizo referencia alguna al pedido de renuncia que le hicieron desde distintos sectores de la oposición Volvemos a estudios